1, 2, 3, 4 Si, para eso renta mucho mas la xbox Porque al final, es como digo yo, si me quiero jugar Shinzo 1, xbox, Shinzo 2, xbox, Shinzo 3, este si que lo puedes jugar porque esta remaster Todas las sagas Assassin's Creed, en xbox, porque en play 4 solamente esta desde, el 1 no se puede jugar en play, el 1 no se puede Osea, se puede en la play 3 Pues mira, eso me vendría bien De todos modos, todo dependerá si me pillo el xbox, si el canal sigue adelante Por eso te estoy pidiendo el favor de, por favor, quiero hacer un todo o nada con los clips, a ver si cuela Porque, y esto quiero que quede en clip, vale Esto que quedo, quiero que se quede en clip Es un todo o nada, estamos a 2 de enero de 2024 Quiero ver si conseguimos levantar el canal de Twitch y de Youtube El día 1 de febrero Quiero ver como sale esto Así que, todo depende de Todo Si el clip sale bien, si todo sale bien Recemos Si, 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 si A ver, estoy muchas horas en directo Así que, siempre sale algo Solo que no te las pasaba Porque como me dijiste lo del PC Dije, bueno, no le voy a tosizar Por el momento Vamos a estar full Full Minecraft Que coño Que co... Que cojones El es feliz Pues a ver que pasa, tío A ver que pasa Me hace ilusión que salga bien Yo creo que podemos hacerlo Porque, mira Por el momento ¿Vale? Tenemos 1, 2, 3, 4 5 6 vídeos En los últimos 28 días Que los buenos son Son ahora En plan Las visitas buenas son ahora Tengo un vídeo Que subí Ayer No Se ha subido hoy Que ya lleva 440 visitas De hoy Pues quiero 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 hacerlo Quiero Realmente creo que puedo hacerlo ¿Dónde? ¿Dónde? Apoya Porque están aquí abajo ¿Dónde? 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 Sí, y de todos modos Si lo consigo, o sea, aprovecharé Tu cuenta A full Pero A mi pesar, lo más posible Es que Aproveche los juegos de A1 De Game Pass Sí, 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 sí Hay varios que Juegas tú Que a mí personalmente me mola ¡No! 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 por ejemplo todos esos son juegos que literalmente quiero a mi lo que me da rabia tío es que yo quiero jugar o sea yo tengo un mono de esos juegos tengo un mono de jugarme los Final Fantasy, de jugarme los Tomb Raider los Metal Gear y no puedo jugarlo en PC, o sea puedo pero ¿sabes lo que me pasó hace bueno, creo que fue ayer de hecho, o antes de ayer o estabas tú presente con lo del The Witcher estabas tú presente, ¿no? ¿o no? vale ¿quieres que te lo enseñe lo que pasó? porque me da una rabia que flipas ¿quieres que lo ponga en pantalla? para que lo veas vale espérate porque no va en broma terminé directo y dije hoy no sí, fue ayer fue ayer fue ayer porque que hoy es dos de enero al tres que es el único jugable en PC en teoría porque el dos tiene un bug con las partidas y el uno es literalmente injugable al menos que me das como un montón de parches vale vale yo lo estaba jugando y normal vale voy a selecciarlo yo lo estaba jugando de normal vale como puedes ver me va perfecto ¿a que sí? nada va mal todo va perfecto que bien se ve el puto juego por cierto sí, sí lo he silenciado yo lo he silenciado yo porque es que estoy hablando de fondo y no me mola sí, le metieron el parche gratuito para todo el mundo vale pues de repente mira como va better así la y a Así es como me iba Y es como digo yo Tío Que mi ordenador Puede con todo Porque un juego de 2015 De base Analogía de Payday ¿Por qué no puedo jugar Payday 2 tío? Tampoco Y dirás Pero lobo Aún no había mucho directo ¿Por qué había tanto directo? Era yo quejándome de los ordenadores Y como es posiblemente la peor plataforma de juego Véase por no tener una Una gráfica envidiana Entonces ¿Lo tenías todo al máximo? Al principio lo tenía en ultra Y luego lo puse en normal Para ver si seguía así Y seguía igual Porque ya no puedo jugar en ultra O debería poder al menos Porque ya se juega un Algo antiguo Pues lo mínimo que espero Es poder jugarlo en ultra Tío Tanto que se alarga el tema del PC Oh si ya Pero pues a mi me dio mucha rabia Porque dije Tío puedo Puedo jugar todo O debería poder jugar a todo Y no puedo jugar una mierda Porque cada vez que quiero disfrutar Cualquier cosa Se va a la mierda Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 A mi me toco mucho la polla, tío, porque no va en broma, es que me da mucha rabia, tío, tener algo tan caro que es lo más parecido a un pisapapeles que he tenido en mi vida, tío. Que con el precio de este PC me compraba dos Xbox y casi una Play 5. ¿Esta? ¿Esta? Pues bueno, pregunta. Te lo digo en un momento, espérate. Aunque imagino que tendrá 8, imagino, porque las de 12 empezaron a salir hace no mucho. En la época que salió Witcher, las gráficas tenían 4. En la época que salió Witcher no había más de 4. Desde que salió el puto parche. Pues para que veas. ¿Qué pasa a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya sé por qué no quiero PC ya, básicamente. Mira, mi ordenador hace... Espérate, vamos a hacer una cosa. No, no voy a hacer trampa y no voy a decir cuánto costó en su momento. Voy a decirte cuánto cuesta ahora mismo mi ordenador, ¿vale? En este preciso momento. ¿Te miro por PC componentes o por Amazon los precios? Oye... Do. Ya sí. ." Ya sí.